Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo un tema súper interesante, es sobre el nuevo consumidor, sobre cómo ha cambiado el consumidor a raíz de la pandemia. Según un estudio de Unimer Centroamérica, el cual se basó en 3,600 entrevistas a nivel centroamericano y 600 entrevistas por país, el 70% de los consumidores le está comprando pymes. Interesante, ¿verdad? Y muy valioso este dato. O sea, que de 10 personas, 7 le compran a pymes o emprendedores. La importancia de esta información radica en que como pymes debemos comunicarlo, hacerle saber a la gente que somos emprendedores o pymes, ya que es algo que el consumidor actualmente está valorando muchísimo. El consumidor actual apoya a las marcas que son empáticas. ¿Pero qué significa esto? Pues que sean marcas que se muestren solidarias con el consumidor, que a nivel de comunicación digan que entienden por lo que está pasando y que están tratando de ayudar, principalmente ayudar en términos económicos. Se pueden estar preguntando, ¿pero cómo hago si ya no puedo bajar más el precio? Por más que quiera ayudar. Pues les entiendo, porque a mí también me pasa. Muchas veces nuestros márgenes de ganancia son bajos. Así que pensar en bajar todavía ese margen nos parece una tarea casi imposible. Pero si no podemos bajar el precio, hay otras tácticas que podemos utilizar. ¿Cómo ofrecer los productos y servicios que sean más accesibles para las personas en este momento? También podríamos hacer promociones con estos productos accesibles. Y como les comenté al principio, es importante comunicar que nuestra forma de apoyar es a través de estos productos accesibles. Ya sé que dije muchas veces accesible, pero bueno, es para que quede claro. Aquí viene otro dato súper interesante que descubrió UNUMED en su investigación, que en este momento el 95% de los consumidores busca marcas más económicas. El 22% realiza más compras en internet y el 93% compra solo lo básico y el 40% pide a domicilio. ¿Qué significa esto de que el 93% compra solo lo básico? Quiero aclarar que no me refiero a que es solamente la compra de arroz y frijoles, sino que se refiere a que lo básico para mí es muy diferente a lo básico para ustedes. ¿Me explico? Entonces, bueno, basándonos en la información anterior, definitivamente es importante tener presencia digital de alguna manera, ya sea en redes sociales o con un sitio web y analizar y optimizar nuestra presencia en línea. Ahora, ¿qué canales son los más utilizados a la hora de concretar una compra? Según el estudio, los tres canales más importantes son WhatsApp con un 54%, las apps de entrega a domicilio con un 54% también y el teléfono con un 43%. ¿Qué nos dice eso? Pues que el cliente necesita cercanía. De ahí que estos sean los tres canales más importantes. La app del negocio está en cuarto lugar con un 31%. El sitio web del negocio cuenta con un 23% y las redes sociales con un 17%. ¿Ven qué interesante? Podríamos pensar que las redes sociales son el principal canal de compra, pero no. Las redes sociales son uno de los canales más importantes de contacto, pero no necesariamente de compra final. Ahora, ¿cómo les ha afectado la pandemia a los consumidores? Según el estudio, el 31% de la población centroamericana se ha sentido afectada y el 40% se sintió algo afectada, siendo Costa Rica y Guatemala los países que han reportado más afectación a nivel emocional y en su rutina diaria. En Costa Rica, el 75% de la población se siente preocupada por su situación económica actual y el 57% está preocupada por su situación laboral actual. Actualmente, el consumidor tiene muchísima ansiedad. Entonces, no es bueno tener una estrategia de venta basada en el miedo o en el temor, sino más bien lo que debemos hacer es ofrecerle soluciones positivas al cliente como tranquilidad, felicidad y recreación. Pero el recurso humano también llega a tener un papel muy importante, ¿verdad? En esos momentos. De hecho, el recurso humano llega a tener una importancia primordial porque la gente necesita y está buscando calidez. Tenemos que mejorar la experiencia del cliente a través de todos nuestros canales y hacerla más cálida. Esta calidez también la podemos permear a través de toda nuestra comunicación. Y bueno, hay cambios que llegaron para quedarse. El consumidor cambió. El 72% de los centroamericanos aumentó su educación virtual y un 53% de ellos desea mantenerlo. Un 38% realiza compras en línea y un 52% piensa mantenerlo. El 51% realiza compras en línea y un 51% de estas personas desea mantenerlo también. Así que como ven, los datos nos dicen claramente que definitivamente tenemos que tener presencia en línea. Esta información que les estoy compartiendo fue obtenida de una charla gratuita organizada por Parque La Libertad. Les invito a aprovechar todos los recursos gratuitos que se han puesto al alcance de todos nosotros. Y quiero finalizar con esta pregunta para ustedes para que lo mediten. ¿Cómo hacemos para que nuestra marca se convierta en una compra básica o esencial? Gracias. Chao.